Mire, la verdura está cara y las frutas, obvio también, que ha subido bastante. Bueno, hay que apretar el cinturón, pues, y que haga gestiones de a nivel gobierno, y bueno. Yo me acuerdo que compraba por 10 mil pesos, 15 mil pesos, estoy comprando lo mismo por 25, 28. Muchos concuerdan que comprar en la feria ya no es como antes, porque pese a que sigue siendo la vía más económica, tampoco ha podido escapar a la disparada de la inflación. En realidad todo, el arriendo también me han subido a mí, por ejemplo, que la gente no vale eso, pero se está subiendo. Está todo más caro, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Hay que, hay que apretar el cinturón nomás. Ojalá es que dure poco, este mal dure poco. La mayoría de los países en el mundo están siendo impactados por las cifras de inflación. De hecho, Chile se ubica entre los 10 países con la inflación más alta de la OCDE. Chile fue un país durante el año 2021 que salió con una política fiscal muy agresiva a apoyar a las familias para poder capear los efectos de la crisis. Y a la economía le llueve sobremojado. Este viernes, el Banco Central informó que en febrero la economía chilena creció un 6,8%, mostrando claramente que el país está empezando a desacelerar. El número interanual ha sido incluso menor al esperado, porque se esperaba, los analistas del mercado esperaban 7,5%. Entonces esto fue incluso un poquito peor. Así que es una desaceleración y más rápido lo esperaba. Cuando es que tú te estancas, pierdes dinamismo, pierdes velocidad de crecimiento, y además te enfrentas a precios al alza, significativamente altos. Entonces esa combinación es una combinación, de hecho, difícil de salir. Por eso el Ministerio de Hacienda trabaja a toda máquina en un plan de reactivación económica que busca recuperar empleos, sobre todo de mujeres, levantar del suelo a la inversión, apoyar a sectores rezagados, impulsar a las pymes, mejorar ingresos, pero sobre todo, dejar establecido un mecanismo de ayuda a la gente en caso de crisis. Lo que estamos buscando es asegurarnos que no nos vuelva a ocurrir lo que en buena medida pasó el 2019-2020, en que frente a un shock importante sobre la economía, la respuesta de las políticas públicas fue particularmente tardía. La idea es dar a conocer el plan económico este fin de semana con una cadena de radio y televisión por la noche. Pero el viaje del presidente Gabriel Boric podría postergar la fecha unos días más.